¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Qué programa más bonito y variadito que hemos tenido hoy día! Hemos empezado con unos emprendedores de mi propia cortina que además nos han dejado regalitos para nosotros y para ustedes también en casita. Así es, y además estuvo con nosotros el amigo de la casa, Fabio Reyes, quien saluda ahora ahí a la cámara, que hizo una cosa espectacular, un arreglo para niños. Una muñeca ahí espectacular. Columpeándose, columpeándose. Es que Fabio es un loco. Y también hicimos unos cupcakes, especialmente para este Día del Niño, para que los puedan entretener en la cocina. ¿Cuáles son los ingredientes de todos estos productos? Es muy simple, por favor, pongamos la receta. Ahí está, sabores infantiles. Cupcakes, necesitamos dos tazas de harina, dos tazas de mantequilla, dos tazas de huevos y dos tazas de azúcar y vainilla. Aparte necesitamos para el frosting, que es la cubierta, que es muy simple, una taza de claras de huevo y una taza de azúcar flor. Colorante, chip de chocolate, virutas de colores, gomitas, dulces. Póngale lo que usted pille encima. ¿No es así, Natalí? ¡Qué delicioso! Ya lo sabe, no se puede perder. Sabores de lunes a viernes, nueve y media en punto. Por las pantallas de... ¡Vamos a la latina! ¡Vamos a la latina! ¡Vamos a las manos en la cintura! ¡Y así es que va! ¡Vamos a la latina! ¡Un paso adelante, un paso atrás! ¡Cinturita, si es como va! ¡Vamos allá!